suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con una noticia bastante importante no es una noticia positiva pero sobre todo retrata a los palmeros de Xavi el valor de la plantilla de nuestro querido Barcelona se desploma vamos a por ello pues bien empezamos con Ter Stegen como sabemos está lesionado y se está recuperando puede llegar para las eliminatorias de Champions del próximo mes de febrero su valor de mercado sigue igual 35 millones de euros y ni aquí Peña la primera sorpresa su valor de mercado ha subido en 4 millones de euros antes estaba en 4 millones y ahora está en 8 millones de euros hagamos con Cancelo Cancelo ha perdido 10 millones de euros su valor de mercado ahora están en 40 millones de euros y eso que no está jugando nada mal vamos ahora mismo con Alejandro Valde a pesar de todas las críticas de que los palmeros de Xavi le están culpando del mal juego del equipo y tal pues el chaval sigue manteniendo su valor de mercado que son 50 millones de euros vamos ahora mismo con Ronald Araújo a ver qué va a pasar con Araújo y el Bayern sobre todo en verano como ya sabemos Araújo ha rechazado la oferta del Bayern quería pagar por el más de 100 millones de euros en el próximo mes de enero pero en verano va a haber seguramente Culebrón pues bien Araújo mantiene su valor de mercado de 70 millones de euros ahora vamos con Diego Martínez otro jugador que está lesionado y que puede llegar para la supercopa de España del próximo mes de enero 8 millones de euros mantiene su valor Cristensen también mantiene su valor de 40 millones de euros ahora vamos con Marcos Alonso otro jugador pues que mantiene su valor de mercado de 3 millones de euros vamos ahora mismo con Jules Koundé a pesar de las críticas también es verdad que que mi opinión Koundé tampoco está rindiendo a un gran nivel está teniendo algunos fallos pero aún así mantiene su valor de mercado de nada más y nada menos 60 millones de euros Gabi nuestro gran Gabi a pesar de la grave lesión pues sigue manteniendo su valor de mercado de 90 millones de euros ahora vamos con la primera noticia negativa Pedri ha perdido 10 millones en su valor de mercado antes estaban 100 millones de euros pero seguramente que por culpa de las lesiones que no le dejan en paz al chaval que no levanta cabeza pues ha perdido 10 millones en comparación al antiguo valor de mercado que eran 100 millones ahora está en 90 millones de euros en mi opinión el Barça debe traspasarlo del próximo verano este jugador al parecer pues por X motivos no levanta cabeza en el Barcelona por las lesiones como caso de Dembélé más o menos a lo mejor solución para Pedri y para el Barcelona es que sea traspasado el próximo verano ojo que el PSG está dispuesto a pagar por él hasta 100 millones de euros yo creo que el Barcelona lo tiene que traspasar si no va a seguir perdiendo su valor de mercado porque está claro que algo pasa con Pedri y sus lesiones en el Barcelona que no cesan vamos al mismo con Oriol Romeu jugador muy criticado en mi opinión injustamente porque como sabemos Oriol Romeu solo ha costado 5 millones de euros pues bien ahora mismo ha perdido 2 millones y está jugador en tan solo 3 millones de euros vamos ahora mismo con Sergi Roberto el gran ego del partido el último partido de liga que hemos jugado contra Almería ha perdido su valor 1 millón estaba en 4 ahora está en 3 millones de euros pues Sergi Roberto como sabemos es algo sorpresa pues va a abandonar el Barcelona el próximo verano para ser nuevo jugador del Inter Miami junto con Suárez, Messi, Busquets, etc. Frenkie de Jong mala noticia Frenkie también pierde su valor 10 millones de euros ha perdido antes estaba en 90 millones y ahora está Frenkie en 80 millones de euros sin lugar a dudas es una mala noticia para el Barça Ilkay Gundogan lo mismo antes estaba su valor de mercado en 20 millones ahora está en 18 millones ha perdido 2 millones de euros otra noticia por este caso buena Fermín López ha subido su valor el chaval obviamente lo está haciendo muy bien en mi opinión Xavi le tiene que dar más oportunidades junto con Mark Yu juegan muy poco debería jugar más y ha subido su valor en 7 millones ahora está en 15 millones de euros Farrán Torres otro jugador pues que sigue manteniendo un jugador de mercado de 35 millones de euros el Barça recordemos que ha pagado por Farrán una cifra de nada más y nada menos que de 65 millones de euros y su valor está a la mitad es decir que el City nos ha vendido la moto nos ha engañado así tal cual Lewandowski otro jugador que pierde su valor en el mercado 10 millones antes estaban 30 millones y ahora está a tan solo 20 millones el valor de mercado en mi opinión también el Barça lo tiene que traspasar otro jugador que pierde su valor en el mercado Rafinha 10 millones antes estaban 60 y ahora está en 50 millones de euros otro jugador que pierde su valor es Joao Félix estaba en 50 millones ha pedido 10 millones y ahora está en 40 millones de euros esto nos puede venir bien si al Barça finalmente pues decide ejercer la opción de compra sobre el portugués ya no cuela que al Atlético de Madrid pidan por él 70 y 80 millones pues como sabemos como estamos viendo ahora mismo pues su valor de mercado está en tan solo 40 millones de euros incluso el Barça en mi opinión debería pagar mucho menos si finalmente decide comprarlo la Min Jamal una otra buena noticia pues de las pocas ha subido su valor de mercado y ahora mismo el chaval pues está su valor de mercado según Transfer Market pues 60 millones de euros ha subido 10 millones estaba ante 50 y ahora están 60 millones en total la plantilla del Barcelona pues pierde 44 millones de euros es su valor mi opinión es una mala noticia se sitúa ahora mismo el valor de la plantilla de Barcelona en total en 818 millones de euros pues bien a pesar de que los palmeros de Xavi afirman que lo está haciendo muy bien el valor de la plantilla se derrumba es decir que aquí algo no cuadra porque si Xavi lo está haciendo divinamente según sus palmeros el valor de la plantilla debe subir y no bajar como ha bajado ahora mismo en fin menos mal que el fichaje de Víctor Roque va a subir el valor de la plantilla de nuestro querido Barcelona y ahora sigamos con el temazo principal se confirma el escándalo mundial el Barça pone en venta el próximo mes de enero a tres cracks de la plantilla el club no quiere que el valor de mercado de estos tres cracks siga bajando y si reciben una buena oferta en el próximo mercado invernal por estos tres cracks los va a traspasar esos tres cracks que el Barça va a poner en venta en el próximo mes de enero para evitar que su valor de mercado siga bajando son Robert Lewandowski Rafinha y Farran Torres el Barça no va a escuchar ofertas por Ilka y Gundogan Frinky de Jong y Marcos Alonso porque los considera claves para poder luchar por los títulos de esta temporada a mi referente a estos tres cracks que va a poner el Barça de mercado el próximo mes de enero pues me parece lógico si por ejemplo recibe el club una super oferta de Arabia Saudí por ejemplo de 60 millones por Lewandowski o 60 por Ferran y 70 por Rafinha por ejemplo pues el club lo tiene que traspasar y así vamos a rebajar la masa salarial y vamos a tener también músculo para ir a por todas a por los fichajes del mes de enero y referente también a Marcos Alonso que el club pues no lo quiere traspasar pues también lo veo lógico porque es el único sustituto que tenemos para Valde en esa posición del lateral izquierdo estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias felices fiestas Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos ¡Gracias!